Música Del siglo XX tal vez recordaremos los grandes avances científicos y tecnológicos, en especial el crecimiento industrial y comercial que hubo. Pero con seguridad pasará a la historia por ser la época en que el planeta sufrió la mayor alteración ambiental causada por los humanos y no por catástrofes naturales como muchas veces antes en el tiempo. Las causas de esta degradación ambiental son muchas y diversas, sin embargo, todas tienen que ver con modelos de desarrollo adoptados por las sociedades en distintas épocas y latitudes, modelos que resultaron incompatibles e incluso contrarios a la salud de los ecosistemas. El error común de estos modelos de desarrollo, considerar a los recursos naturales como inagotables. Así, si se necesitaba madera para la construcción, simplemente se talaba el bosque más cercano y se volvía con la madera que Madre Natura nos había obsequiado. La capacidad de ese bosque para captar agua, contener vientos, limpiar el aire, albergar insectos que polinizan cultivos, entre otras funciones naturales, simplemente se perdía. ¿Pero qué pasa antes del siglo XX? ¿La humanidad no contaminaba? ¿Sus métodos de producción eran amigables con el medio ambiente? No, en realidad simplemente éramos menos humanos sobre la tierra. En México, por ejemplo, gran parte del problema inicia en la colonia. Los navegantes europeos que colonizan estas tierras imponen la agricultura intensiva y los monocultivos, así como la ganadería de animales que no existían en esta parte del mundo. Esto provoca el desplazamiento o extinción de animales nativos y el desmonte indiscriminado de bosques y selvas. Como puedes ver, estos modelos no eran nada amigables con los ecosistemas mexicanos, pero en aquellos años el país era vasto y los recursos naturales parecían inagotables. Ahora, si juntamos estos modelos de producción con el crecimiento urbano e industrial, el resultado es un severo daño a nuestros ecosistemas. Tanto es así que para finales del siglo XX el 90% de las selvas altas y al menos la mitad de los bosques templados del país se pierden, no existen más. Entretanto, a nivel mundial las cosas no son muy distintas. En este periodo el planeta pierde la mitad de sus bosques. En los mares, 95% de los grandes peces desaparecen debido a la pesca voraz y a la contaminación marina. Y aún hoy, al menos el 75% de las pesquerías se explotan a su máximo nivel. La sobreexplotación de los recursos del planeta y la emisión de gases contaminantes a la atmósfera toman tal magnitud que científicos alrededor del mundo empiezan a poner en duda la supervivencia de nuestra propia especie en el mediano plazo. Ante esta realidad es que gobiernos y sociedades del mundo nos vemos obligados a hacer un alto en el camino para deliberar y replantear los métodos con que nos relacionamos con el planeta. El resultado es el desarrollo sustentable. ¿Pero qué es el desarrollo sustentable? Aunque no hay una definición oficial para espacios naturales, es el tipo de desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y que toma en cuenta tres dimensiones, la ambiental, la económica y la social. Veamos de qué se tratan estas tres dimensiones, usando como ejemplo uno de nuestros proyectos de desarrollo sustentable, el cultivo de café orgánico en la selva lacandona. Como ya vimos, el problema no ha sido el uso de los recursos naturales, sino la sobreexplotación de estos. La dimensión ambiental en el desarrollo sustentable cuida que el impacto de la actividad humana sobre un ecosistema no sea mayor a la capacidad natural que tiene este de recuperarse. Los productores de café orgánico en nuestro proyecto en Chiapas realizan sus cultivos entre los árboles de la selva. Esto les permite obtener la sombra que requieren los cafetales para crecer adecuadamente y al mismo tiempo conservan la selva que además de ser el hogar de miles de especies, nos provee a todos de agua, oxígeno y muchos otros servicios ambientales. Como puedes ver, su actividad productiva está en armonía con su entorno natural. Como sabemos, todas las comunidades requieren de actividades productivas para vivir. La dimensión económica en el desarrollo sustentable promueve que estas actividades sean rentables en el largo plazo mediante el uso razonable de los recursos naturales. Veamos. En el cultivo de café orgánico en Chiapas, los productores cafetaleros han aprendido que si bien pueden obtener una ganancia inmediata echando abajo la selva para vender la madera, esto hace que la tierra deje de ser productiva en el futuro al erosionar el suelo. Sin embargo, el cultivo de café bajo la sombra de los árboles les garantiza a ellos y a las generaciones futuras vivir de su tierra y mantener la belleza y funcionalidad de su entorno natural. Preservar la cultura de las comunidades es parte de la apuesta del desarrollo sustentable. Por ello, la dimensión social cuida que las actividades productivas de estas comunidades estén en armonía no solo con su entorno natural, sino también con sus costumbres y tradiciones. El proyecto de cultivo de café orgánico permite a las comunidades chiapanecas vivir de sus tierras como lo han hecho durante siglos, al tiempo que preservan su entorno natural al que están ligadas muchas de sus tradiciones, festividades y creencias. Así, conservar la selva es conservar el hábitat del jaguar, animal mítico desde sus ancestros mayas. Es conservar cientos de plantas medicinales de uso milenario o es conservar las materias primas para la elaboración de hermosas artesanías. Como has visto, el desarrollo sustentable es una visión integral en la forma en que actuamos como sociedad humana que busca revertir la degradación que nos dejó el siglo XX y lograr que las generaciones futuras puedan ejercer su derecho a tener un ambiente sano y un mundo más justo y equitativo. Esa es la apuesta diaria de espacios naturales y desarrollo sustentable.